¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un mes que marca una etapa importante en la vida cotidiana de los dominicanos y de los hispanos, de los latinos en sentido general. En marzo o en abril son la Semana Santa. Hace mucho tiempo que no se dan Semana Santa al inicio de marzo, siempre a finales de marzo o a inicio de abril. Abril ya es un mes donde los que residen en Estados Unidos comienzan a ver el sol, comienzan a ver florecer los árboles, reverdecer, el reverdecer de la naturaleza. Todavía se ha extendido mucho el invierno en Estados Unidos y todavía se están produciendo temperaturas bastante bajas. Aunque una gran parte del territorio estadounidense ya por fin se han retirado las nevadas, las gélidas temperaturas. En Nueva York observábamos en día pasado que las plantitas que se sembraron en los centros comerciales, plantitas de verano, no pudieron cuajar. El frío la quemó, el frío la quemó. Aquí en República Dominicana y en particular aquí en esta planta televisora, este final de marzo e inicio de abril inicia de una forma muy triste. Muy triste, muy triste, una de las jóvenes talentos de este canal, apenas 15 años de edad, si pueden mover el monitor para verlo. 15 años de edad, esa joven en la flor de su juventud, esa joven que está ahí en pantalla, Liz B. Valdera, lamentablemente, ya no está con nosotros. Esa alegría debordante, ese primor de la juventud ya no va a estar en las pantallas de Telefuturo, Canal 23, los sábados como acostumbraba a estar. Liz B. Valdera falleció lamentablemente, 15 años, falleció lamentablemente. ¿Y saben de qué? No falleció de un accidente automovilístico, no falleció de cualquier tipo de enfermedad. Comentaba con el maestro Cristian Casablanca, al salir, esta niña, la muerte la sorprendió de un cáncer estomacal. Oigan, con 15 años, un cáncer. Usted es lo que come, usted es lo que ingiere, usted es lo que ingiere. Lamentablemente, tenía ese monstruo asesino dentro de ella, que es el cáncer. Iba a ser cenándole la vida poco a poco, hasta que en apenas ya dos meses de caída en cama, pues ya se les retiró la vida, lamentablemente, lamentablemente. Así es que nuestra solidaridad con la tía de esta jovencita que es parte del equipo de esta gran familia que es Telefuturo, Canal 23, nuestra solidaridad también con los familiares directos de esta niña, su padre, su madre, sus hermanos, y paz a los restos mortales de esta bella y hermosa criatura que con 15 años de edad ya no va a estar en el mundo de los vivos. Hoy pasó a ser parte ya del mundo de lo que solo lo recordamos, solo lo recordamos. Bueno, pero volviendo a la realidad, a la realidad del día a día en lo que Monegro se prepara para ingresar al SEC, José Monegro, volviendo a la realidad del día a día, señores, hoy en la mañana fue interrogado el general Ramiro Matos González. Tal y como habíamos dicho el pasado jueves, el general Ramiro Matos González fue interrogado a requerimiento del procurador adjunto, el procurador general adjunto de la Fiscalía de la Procuraduría General de la República. Vamos, ahí están las imágenes de este señor ya bastante avanzado de edad, bastante avanzado de edad, que en un gesto de mucha responsabilidad, pues, acudieron sus compañeros de arma, acudieron también los familiares de los demandados, de los demandantes, acudieron a expresar que realmente, pues, cada quien cree ser dueño de la verdad. Entonces, decíamos en la pasada semana, final de la pasada semana, que esto era un gesto, si se quiere, simbólico, porque ya por edad, Ramiro Matos González, no hay cárcel para él. Por edad de haberse cometido estos hechos monstruosos, monstruosos, porque fueron monstruosos, a Manolo Tavares Justo, lo capturaron vivo. Y fue verdad que lo fusilaron, fue verdad, sin existir la pena de muerte aquí en República Dominicana, lo fusilaron. Lo que censurábamos, Monero y yo, la pasada semana era que justamente, si eso era voz popular, y lo sabía el pueblo, lo sabía mucho, ¿por qué no se acudió antes a la justicia? Para reclamar justicia, justicia, se acude después de más de 50 años de este hecho histórico, este hecho histórico donde murió uno de los hombres, si se quiere, con más luces de la década de los 60, uno de los hombres con un poder de liderazgo, si se quiere, imponente, uno de los hombres que no vio al doblar la esquina que la muerte le acechaba para alzarse en arma en las manaclas, reclamando la vuelta a la constitucionalidad, la vuelta al poder del derrocado presidente, profesor Juan Bosch. Ese fue Manolo Tavares Justo y sus amigos, sus amigos, entre ellos, mi dileto y apreciado amigo, el compañero de muchas vicisitudes, que es el amigo Rafael Pérez Modesto, quien subió con Manolo a la manaclas, gracias a Dios, sobrevive, está ahí con nosotros, está ahí con nosotros dándole mucho y le quedará todavía, a Dios mediante, muchos años de vida a Rafa Pérez Modesto. No fue la suerte de Manolo que cuando entendió un poquito tarde en las manaclas que no era el momento y que no era el lugar adecuado y quiso bajar con una bandera blanca, un pañuelo blanco, en forma de rendición, de rendimiento, de sumisión, sumiso, lamentablemente, esos ebirros, esos vampiros, que lo que saben es ver sangre, le cegaron la vida a Manolo Tavares Justo. ¿Por qué no lo hizo antes Minú Tavares Mirabal? ¿Por qué no lo hizo antes el otro hermano de Minú, el hermano de Minú? ¿Por qué no lo hizo antes Tavares Justo, hermana de Manolo Tavares Justo, que lamentablemente ahora está con nosotros hace mucho tiempo? ¿Por qué no mantuvieron, como decíamos el jueves pasado, viva, viva ese reclamo de justicia? Pero lamentablemente, ahora, ahora, recordaron para hacer esto. Y está bien que lo hagan, está bien que lo hagan. Dice Minú, en una entrevista que concedió a una estación radial, que lo que se busca es que este crimen sea visto como un crimen de la exa humanidad. Los crímenes de la exa humanidad nunca perimen. Fueron los crímenes por los cuales se condenaron a Augusto Pinochet en Chile. Fueron los crímenes por los cuales se quiso condenar a generales gorilas argentinos que participaron en crímenes censurables. Pero aquí en República Dominicana todavía no se conocen casos de crimen de la exa humanidad. José Monegro Gavilán, ¿cómo está usted? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. La bienvenida al punto. Rafael Méndez amenazó con incorporarse hoy. Esperemos, la semana pasada lo sorprendió, incitó. estará con nosotros posiblemente mañana. Está con una bandera arriba, que no viene hasta que no esté el bumper con la figura de él. Entonces, buscamos los archivos, desempolvamos los archivos de Telefuturo, Canal 23. Después que tumbamos mucha tela de araña, mucha tela araña, tuvimos que hurgar mucho, buscar mucho. Encontramos esos archivos donde está usted y está Rafael Méndez y a partir de mañana van a estar formando parte del bumper, de la línea identificativa, la línea gráfica que identifica al programa al punto. Espero que Rafael se incorpore de verdad, que no tenga que transcurrir muchos años para que Rafael vuelva. Siempre va a ser bien recibido Rafael Méndez aquí, Ramón. Claro, el buen hijo de su casa vuelve. Rafael es un hijo legítimo, hijo legítimo de al punto. De origen. Sí, sí, así mismo. Mira, Ramón, tú señalabas algo con respecto, he estado viendo las reseñas de la presentación ante la Procuraduría General de la República del exgeneral, Ramiro Matos González, y el jueves nosotros fuimos categóricos, sin querer lesionar susceptibilidades de familiares, de compañeros, compañeros de estudio, compañeros de gesta, en aquel proyecto que se llamó 14 de junio, que luego, por cosas propias de la sociedad, una sociedad subdesarrollada, pues fue un proyecto que no pudo cojar. Básicamente, murió su mentor, su líder, que era su fundador, Manolo Tavares Justo, nombre de pila era Manuel Aurelio, Tavares Justo, pues básicamente ahí llegó el proyecto. Pero yo lo que quería añadir a lo que tocamos el jueves, Ramón, lo siguiente. Yo creo que a Manolo Tavares Justo, como el coronel Camaño, como el coronel Fernández Domínguez, como otros, que a lo largo de la historia, desde la fundación de la República, a partir de aquel 27, histórico 27 de febrero de 1844, yo creo que hay que reconocerle a Manolo su categoría de héroe nacional. Así es. Creo que es, y esto lo tiramos acá, en este espacio, para que sus compañeros, sus familiares, y por qué no también las autoridades del gobierno, que pueden empujar a legisladores, de que así como a Manolo, como a Camaño, como a Fernández Domínguez, se le ha reconocido su categoría de líder histórico, de héroes nacionales, que a Manolo Tavares Justo también se le reconozca eso. Yo creo que independientemente de errores, independientemente, porque ninguno, ningún líder, ningún líder, por más justa que sea su causa, tampoco podemos decir que tampoco tenía la verdad absoluta. No, no. Ahora, sin embargo, lo que se valora, lo que se valora, es cómo terminó, cuál fue el aporte en beneficio de la colectividad dominicana. Por ejemplo, Camaño. Camaño anteriormente, ¿qué era? Era de los paleros. Sí, de los cacoblancos. Los cacoblancos, aquellos que trituraban. Y actuaba en función de los dictámenes de esa institución. ¿Y cómo terminó Camaño? Camaño. Casándose con la gloria. Casándose con la gloria, sobre todo en aquel momento, en aquel momento que botas extranjeras, apoyado en los sectores reaccionarios de ayer, de hoy y de siempre, pues se colocó del lado del pueblo. Y básicamente ahí estuvo el caso Fernández Domínguez. Eran hijos, señor, Fernández Domínguez era hijo de un evisro de Trujillo, Ludovino Fernández, que según, según hasta los propios seguidores de Trujillo, familiares y servidores de Trujillo, decían que este era un tipo que tenía, era un sanguinario que tomaba decisiones incluso unilaterales. Porque muchas veces se hacían cosas, Ramón, que todo se caía a Trujillo. Pero había, independientemente de su temperamento, independientemente de su carácter y de su acción y de su visión de Estado, del poder, también en la dictadura hay esos que Balaguer llamó en su propia dictadura ilustrada a los 12 años los incontrolables. Básicamente, ese lo vino Fernández era un incontrolable. Sin embargo, fíjate que hijo dio a Rafael Tomás Fernández Domínguez. Entonces, yo creo, yo creo que el mejor aporte que podían hacer estas generaciones es elevar a Manolo Tabárez Justo a la categoría de héroes nacional. Porque si no, Ramón, si vamos a seguir con esto, entonces hoy tendríamos que salir a buscar los familiares de Pedro Santana. Sí. Sí, sí. Verdad, que ejecutaron a Sánchez, que ejecutaron a María Tinida Sánchez y a otros próceres. Duarte tuvo que salir fuera del país. Entonces, vamos a estar viendo capítulos desde el 1844 hasta la fecha, básicamente. Porque hay una cosa, hay una cosa, yo nunca he sido pro guardia ni nunca he sido pro policía. Sin embargo, yo creo que el que comunica, Ramón, el que hace opinión pública debe tratar los temas con concepto. Javier Obato González actuó por un mandato institucional y un mandato del Estado, me refiero. Me refiero, ¿fue él voluntariamente? No, obedeciendo órdenes. Interna y externa. Eso no se dice. Aquí se habla Ramiro Márcio González, pero no se dice quién dio las órdenes. No se dice que aquí habían jefes de la CIA que eran los que dirigían, como dirigieron el golpe de Estado contra Juan Boff. Lo mismo que dirigieron el golpe de Estado contra Juan Boff, fue lo mismo que dirigieron las operaciones para capturar a Manolo Tavares Justo, para asesinar a Fernández Domínguez y para asesinar a Camaño de Ño. Mira, Moreno, sin pretender establecer una polémica de quién es más héroe, si Manolo o Camaño, permite hacerte una corrección. Son escenarios diferentes. No, no, no es igual. Bueno, pero por si acaso quedó alguna duda. No, no, pero puede ser elevado. Sí, sí, claro, claro, pero déjame aclararte que en el caso, por ejemplo, de Manolo fue un hombre puro, siempre fue un hombre puro. Francis Camaño, como tú muy bien dices, era un hombre, pues, hijo de Birro del Trujillato, Fauto Camaño, papá de Claudio, de Francis Camaño, ministro de la Fuerza Armada de Trujillo, de Birro, del Trujillato. Y Francis mismo, pues, inició sus actividades en la policía, la policía, la policía como miembro de los cacoblancos, de los paleros, como tú muy dices, y ahí recordamos bien la martanza de Palmazola, donde Francis tuvo un rol importante que desempeñar. En el caso, bueno, en el 65, tuvo la oportunidad y la asumió de casarse con la gloria en 1965 y así lo hizo, así lo hizo, a partir de ahí inicia una vida, si se quiere, fructífera de aporte a la patria. Pero en el caso de Manolo, su aparición en la vida pública nacional fue siempre del lado de los menos pudientes, fue siempre en contra de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo y Molina y por la formación de la juventud, por eso aprovecha justamente una fecha histórica, una fecha histórica en la lucha antitrujillista que es el 14 de junio de 1959 cuando llega aquí la expedición de Maimón, Constanza y Estero Hondo que buscaba poner fin a la dictadura de Rafael Leonidas de Trujillo y Molina. Muchos de ellos cariñosamente se le dijo despectivamente, se le llamó en ese entonces los barbudos, los barbudos le llamó la dictadura de Trujillo, ¿por qué? Porque esas personas en las montañas no tenían tiempo para rasurarse, entonces su pelo creció, su barba creció de manera desproporcionada y como una forma despectiva y las fuerzas armadas acuñó eso en los trujillatos, tú recuerdas, ahora es que los muchachos, los jóvenes se pueden dejar su cabello, su alba, pero los 12 años de Trujillo y de Balaguer y usted dejase una balba, eso era un símbolo de rebeldía, de rebeldía, usted tenía problemas, usted iba preso, a veces hasta con fondos de caco botella rasuraban los muchachos en las calles, andaban los policías con una tijera en los bolsillos para, entonces, porque cada quien usa lo que entienda, entonces, eso vino de ahí, entonces, esa fecha histórica, 14 de junio de 1959, fue la misma fecha, el mismo nombre que Manolo luego le acuñó al movimiento que luchaba en contra de lo que quedó de Trujillo después del 25 de noviembre de 1961 y por la vuelta a la constitucionalidad mancillada en 1963, disponiendo el gobierno efímero del profesor Juan Bosch, entonces, ahí formó el movimiento 14 de junio, MJ4, así llamaba, seguimos, MJ4, movimiento 14 de junio, el 1J4, perdón, 1J4, movimiento 14 de junio, o mejor dicho, en medio del 14, la J, exactamente, entonces, por eso Manolo merece mucho más de lo que le ha dado el país, colocarlos justamente junto a los, sus restos, colocarlos junto a los héroes de la patria, a los padres de la patria, al Panteón Nacional, Manolo, debe estar ahí, eso no hay duda, como ya están los restos de, por lo menos, en polémica, de Camaño, de Francia, y están ahí, en el Panteón Nacional, simbólicamente hablando, porque esos restos no van a aparecer nunca, como nunca han aparecido los restos de Manolo, los restos de los guerrilleros se quedan en las lomas, para que no haya un lugar donde rendir tributo, esas son las enseñanzas de los, de los cabezas de la reacción, de los reaccionarios, entonces, no puede haber lugar de peregrinación, ¿dónde están sepultados los restos de Bin Laden? No se sabe dónde están, pero lo de, ¿dónde están los restos? Lo de Jesucristo. Los Jesucristo, se dice que estaban en un sitio y que Jesucristo resucitó el tercer día, pero no se sabe dónde están, entonces, no hay siempre, los cabezas de la represión se empeñan en no dejar, en no dejar lugares de peregrinación, ¿por qué? Porque si se dejan sus lugares de peregrinación, van a ir la gente a rendir tributo, dime tú, ¿cuánta gente no iría año tras año en la fecha del natalicio, del asesinato, Bill de Francis Camaño al cementerio, miles de gente, como van a la tumba de Peña Gómez, como van a la tumba de Juan Bosch, como van a la tumba de Balaguer, porque fueron líderes, ¿cuánta gente iría a la tumba de Manolo Tavares Justo? Miles de dominicanos, ¿verdad? Miles. Por eso no quieren. Entonces, mira, antes de la pausa comercial, yo quiero que nuestro señor director me haga un favorcito, me busque, si no, yo la tengo aquí, la foto de mi amiga, colega y hermana, Cándida Costa, ¿qué parte de este equipo? Vamos a ponerla aquí, mientras tanto, porque yo sé que... Ah, bueno, ya la tiene ahí. Oye, son muchachos rápidos, señor director, ahí está, en pantalla. Cándida Costa, ¿qué parte del programa? Los viernes, en Economía al Punto, ¿eh? No sé, Cándida, ya no compita, déjale espacio a otro, vuelve por segundo año consecutivo a ganar un premio, un merecido premio, como excelente periodista que es, del área económica. Me siento sumamente orgulloso por dos razones, por la amistad que me une a Cándida Costa y también porque Cándida es parte, junto a Carmen Calvajar de este equipo que pretendemos hacer comunicación de manera informativa, de manera educativa. Cándida, reitero, pues se acaba de ganar ese premio que entrega la Asociación de Industria de la República Dominicana. El periodista gana premio por segunda ocasión. Eso le entrega la Asociación de Industria de la República Dominicana año tras año en la categoría de periodismo económico. También ahí, pues recibe como periodismo de investigación un premio de mi amigo Jairo Severino de investigación y Alex Jiménez en televisión. Cándida, sabemos que te tocan unos chelitos, inviértelo bien, inviértelo bien y si puede, pues déjame algo ahí, déjame algo ahí, Cándida. Vamos a la pausa comercial y regresamos de inmediato con más. de regreso con más en Al Punto, José Monegro Gavilán y un servidor, Ramón García. Monegro, hoy la zona oriental de Santo Domingo Oeste, mi sector, mi barrio, está de fiesta. Está de fiesta porque por fin llegó el famoso topo, la maquinaria, un topo, la maquinaria más deseada, el bullicio más deseado, la incomodidad más deseada que quería Santo Domingo Oeste. El topo, en breve, veremos imágenes en pantalla, ese topo, llega, ahí está, míralo ahí el topo, ese topo, ahí está el topo para hacer la perforación, la perforación que dejará, ahí está haciendo la perforación, formar, me he iniciado los trabajos de extensión de la segunda línea del metro, hasta Megacentro, ahí está en la cabecera del puente de la 17, ahí justamente, ahí está Diandino Peña, ahí está mi amigo Leónel Carrasco, ahí está la prensa nacional, siendo testigo, ahí está el alcalde Juan de los Santos, mi electo y apreciado amigo del alcalde Juan de los Santos, está la senadora, está la senadora Cristina Lizardo, lo más importante que hay el protagonista de esa actividad es esa máquina, ahí está el diputado, amigo José Cabrera, el diputado, pero lo más importante de todo eso es esa máquina que está trabajando, que comenzó a trabajar y que va a trabajar, va a trabajar durante casi un año perforando el suelo, el suelo de la franja de terreno comprendida entre Megacentro y la cabecera del puente de la 17, ese topo no descansa 24 horas trabajando 24 horas trabajando inmediatamente para evitar eventualidades que eso es lo que caracteriza a Andino ha construido dos líneas del metro sin incidentes que lamentar porque inmediatamente perfora un tramo X va encofrado como dicen los ingenieros cemento vaciado listo por ahí también por ahí va a circular cables eléctricos va a circular también cables telefónicos tuberías señores indudablemente que hoy es histórico hoy grábenlo 31 de marzo del año 2014 está grabado en los anales de la historia de Santo Domingo Este ¿por qué? porque se inicia de verdad de verdad no de simple anuncio los trabajos de extensión de la segunda línea del metro algo algo que va a ser de suma importancia para los pobladores de Catanga Los Tres Brazos Los Mina Viejos San Luis Alma Rosa ¿por qué? porque usted se va a poder desplazar desde la esquina de Megacentro al centro de Los Héroes con 20 pesos transporte seguro confortable confortable y puntual usted es un joven que estudia y vive en Alma Rosa estudia en la UAS podrá salir de su casa 15 media hora antes media hora antes tiene clase a la 2 y media tiene que estar ahí la parada del tren y llegará puntual llegará puntual podrá salir a las 10 de la noche sin mayor el trospiezo no va a estar expuesto a lo antojo de una guagua voladora de un criminalista un dueño del país que diga hoy mi guagua no se mueve no, no, no eso no se va a parar así que mi más sincera felicitaciones a los compueblanos de Santo Domingo Este mi barrio y lo importante Ramón dos cosas lo importante es el servicio pero una una información que creo que la semana pasada nosotros dimos aquí que desconocíamos yo particularmente desconocía era yo no sabía que la la OPRE le entregaba dinero al gobierno si, si es rentable ya que yo creo yo creo que tal como decía siempre don Juan que lo que se hace no se dice como si no se hubiese hecho así como nosotros desconocíamos eso la población desconoce si es rentable si el metro con todo con todos los torpedos que le han tirado sectores sectores que 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 supuestamente tienen posiciones de avanzada en la República Dominicana han criticado aun que la población desde un principio recuerda cuando comenzó la primera línea que al principio crea entaponamiento crea problemas es normal ahora mismo por esa parte ahí por la cabeza del puente de la 17 de aquel lado por la parte ya hacia los tres brazos hacia los minas desde luego va a haber una situación incómoda en estos días y podrá ser dos o tres meses pero luego luego la gente comienza a ver los beneficios pero hay un refrán popular que decía las mujeres que tienen los moños duros el que quiere moño guarda jalones correcto pero ya la reacción de la gente porque ha visto resultados al principio recuerda de la primera línea o sea desde Villamella en medio de protestas no de protestas y todas las encuestas críticas sin embargo la población cuando comenzó a ver los resultados ya conoce se anunció la segunda línea ya la gente la esperó ya con más confianza con más seguridad porque ya ya tenía el antecedente en este caso ya la gente de los tres brazos la gente de los minas la gente que transita todo todo hacia 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 todo lo que es la San Vicente de Paul pues ya van a esperar con más calma independientemente de que los tapones crean sus situaciones de enojo sobre ciertas horas del día y de la noche pero va a ser solución y sobre todo Ramón es que ya comienza el proceso de ir enterrando lo que es la anarquía del tránsito en la República Dominicana sobre todo en el Distrito Nacional que luego yo espero que también se toque el caso de Santiago con un metro también óyeme hay que ir a ver y yo espero que a partir de este proceso a partir de este proceso que ya va a haber una línea extendida hasta el megacentro hay que ir a ver lo que significa pararse ahí frente al Jumbo es un desorden ahí no ha podido ni a MEN no ha podido ni el ejército ahí porque aquí ciertos sectores choferiles que en definitiva no aportan nada no aportan nada porque es un es un transporte inseguro es un transporte caro es un transporte incómodo ineficiente bueno y sin embargo y sin embargo Ramón y tú sabes porque conocemos bien la zona aunque yo no estoy viviendo allá y usted tampoco porque ya usted después que después que dio ese subión de clase ya va allá a ver los bienes que usted cruza ya va a ver los bienes pero Ramón lo que es la llamada bomba la bomba de la entrada de Sabana perdida Ramón es un desastre y para hacer para hacer mira ellos lo que hacen es Ramón que separan todas todas las guaguas aileras tres tres tú tienes que coger la vera del centro el carril del centro si te dejan pasar si acaso así no se puede bueno esperemos que de Andino el eficiente de Andino Peña pues se le faciliten los recursos que necesita para trabajar a toda máquina en este proyecto que es el metro indudablemente del presidente Danilo Medina que cuando concluya su gestión de gobierno en el 2016 también va a dejar su metro también va a dejar obras imperecederas obras que por muchos muchos años la población dominicana va a disfrutar vamos a los consejos agregale algo antes de la pausa el metro cuando la gente se habla de metro piensa en señor Fernández ahora lo que hizo Danilo es garantizar lo que es la continuidad de estado y eso es lo que quiere la república dominicana que hay una continuidad de estado continuar aquella cosa que también así es comerciales regresamos de inmediato con más de al punto veamos cuando regresemos que está ocurriendo con el expendio de productos de lagros en las calles y avenidas del país de regreso con más de al punto José Monero Gavilán y un servidor Ramón García mira Monero hay problemas que a veces toman un lado opuesto y se convierten en positivo entonces dice una canción del grupo Pimpinela que hay amores que matan ¿verdad? sentimiento que hieren sentimiento que hieren lo más molesto es los sectores más o menos clase media sectores populares esté tranquilo en la casa descansando y que aparezca una guagua platanera vociferando plátano pero eso es bueno también es molesto pero es bueno porque esta guaguita pequeña camionetica que aquí en República Dominicana la bautizaron como plataneras plataneras han invadido gran parte de la capital pero con que la han invadido con productos a bajo precios vendiendo zapote cereza frutas a bajo costo miren que foto más hermosa tiene el periódico el nacional de esta tarde donde mucha gente ve como una opción una opción positiva comprar en estos a estos vendedores ambulantes sin necesidad de ir a los mercados sin necesidad de ir a comprar eso que está en pantalla y cereza mal escrito pero dice que a 20 pesos la lata sin necesidad de ir a comprar ese mismo producto al supermercado que se ha duplicado su precio eso que ve ahí un sabroso zapote que por 20 pesos usted lo consigue 15 pesos en esa camionetica platanera en un supermercado le cuesta 60 40 pesos el mismo producto y quizás y quizás peor porque lo se lo venden medio disfrazado medio duro escalurado como dicen entonces ahí están las lechosas papaya sabrosísimo muy buena para la digestión usted la consigue a buenos precios para eso te decía que hay cosas negativas que se convierten en cosas positivas a la vez tienen un lado opuesto ¿verdad? entonces esta guaguita platanera sirve para que la población vea rendir los chelitos los centavos porque usted se ahorra unos pesitos comprando frutas en esta guaguita que invaden como digo los sectores de clase media clase media baja los sectores residenciales como donde vive Monero no van la guaguita platanera no nos la permiten el ingreso Monero tiene con que ir a un super comprar pagado un tarjetazo en la moneda mira Ramón tú sabes que en el primer gobierno del PLD 96-2000 por iniciativa de un amigo de un amigo y que además de mi pueblo Gustavo Sánchez Díaz Gustavo Sánchez Díaz llegó a la dirección de Inespre venía procedente de los sectores de Antonio Guzmán incluso recuérdate que en ese proceso la familia de Antonio Guzmán se encabezaba por por su viuda la ex primera dama René Clán su hija y todo ese sector apoyó al PLD en ese proceso electoral de 96 y Gustavo uno de los tipos que más sabía que más sabía del proceso agropecuario incluso había estado en Europa y en varios países estudiando el manejo de la no tanto la producción sino la comercialización de los productos del agro y recuerdo que el país prácticamente fue inundado de 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 placitas de placitas con apoyo de Inespre o sea tú buscabas tú recuerdas tú buscabas un local Inespre a través a través de ese proyecto te te daba los productos te lo daba a consignación o te lo vendía barato a precios de competencia para tú poder hacer negocio y que los productos llegaran a a a precios asequibles a la población también había unos camioncitos recuerda yo trabajé en eso monero porque yo creé fui el ideólogo de crear un programa que se llamaba ventas populares con los clubes con los clubes pero antes de eso a raíz del paso no a raíz del paso del huracán David por la república ah ok ok tú todavía estaba en Cotuía ya estaba en Cotuía estaba en Ibarriba estaba en Ibarriba y Pilla Vieja estaba en Ibarriba todavía entonces yo fui el creador de eso con el señor Gustavo Sánchez Díaz del programa de ventas populares con los clubes pero lo que quiero decir Ramón que en ese proceso sin embargo desde el punto de vista si bien desde el punto de vista social y económico contribuyó a paliar las problemáticas del bolsillo lo más necesitado sin embargo fue un revés político para el PLD ¿por qué? porque se hizo una campaña encabezada por las federaciones de comerciantes del país enchinchado y dirigido por el partido revolucionario dominicano que era la principal fuerza en ese momento de luego fue la que ganó las elecciones del 2000 y básicamente eso constituyó un golpe de moledor contra el PLD y su posibilidad en el 90 hoy yo creo hoy yo creo que el partido de la elección dominicana que es un partido que tiene una base sólida debe comenzar a desarrollar ese proyecto de nuevo Ramón porque aquí hay sectores aquí hay sectores y lo hemos enunciado por este programa cadenas cadenas de 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 comerciantes de estas grandes empresas distribuidoras como son la sirena y otras por ahí que básicamente viven relajando con los precios aquí relajando sin causa justificada porque no había una catástrofe que haya arrasado con la agropecuaria en el país no ha habido movimiento de de el dólar y aquí nosotros hemos dicho como el dólar como lo encontró el gobierno de leonel fernández en el 2004 y como se ha ido manejando estamos hablando que en 8 años que duró el presidente fernández y lo que lleva a dios medias estamos hablando de 10 años aproximadamente de gobierno y de un casi un 60 que encontró el dólar por uno 60 dólares por uno llegó a un tope 60 por uno luego ya prácticamente cuando cuando en la transición ya había bajado un 40 y estaba casi un 37 y cuando leonel arrancó cuando agarró el gobierno en el 2004 ya entra en el 2005 ya estaba en un 30 y cuánto ha subido en 10 años o sea se ha realizado desde un 30 prácticamente que arrancó hasta un 43 50 ahora entonces estamos hablando 1300 puntos estamos hablando que no es para que aquí se abuse y te lo digo porque a mí no es que me dice nadie es que yo voy a hacer la compra con mi mujer y puedo hablar puedo dar testimonio aquí cómo se manejan aquí esas cosas yo creo que la única forma de contrarrestar eso para que sus zapotes para que sus guineos para que otras cosas allí la voten porque lo más que pueden hacer yo creo que se lo dan a los empleados que la voten básicamente y que la gente se proponga eso si van a seguir vendiendo el plátano así de caro no lo vamos a comprar y qué va a tener que pasar va a tener que bajarlo acomodarlo porque es así mira Monero mañana a las 5 de la tarde están convocando a una actividad sumamente importante en la sede del palacio de gobierno mañana se va a filmar en la sede del palacio de gobierno el famoso pacto educativo se va a entregar ya el documento final al presidente Danilo Medina de lo que será el pacto por la educación el pacto educativo esa comisión que entregará ese pliego de documentos al presidente Danilo Medina estará presidida nada más y nada menos que por ese gran mediador ese hombre que ha estado sumergido inmerso en múltiples actividades de mediación es don Agripino Núñez Collado va a estar acompañado también Agripino de los miembros de esta comisión que han venido estudiando estudiando toda la problemática educativa de la República Dominicana para presentar un documento final que oportunamente se firmará sobre el pacto educativo estará con Agripino Núñez Collado doña Ligia Amada Melo de Cardona la honorable señora ministra de educación superior ciencia y tecnología también estará don Pepe Abreu Pepe Abreu estará también en esa comisión una delegación importante del ministerio de educación de la República Dominicana y también por qué no la sociedad civil representada en organismos propios de la sociedad civil y no está el ministro el ministro de educación como él no estuvo del inicio recuerda que el doctor Almarante no tiene tanto tiempo dirigiendo el ministerio de educación quizás esté el ministro pero habrá una delegación importante del ministerio de educación porque indudablemente no hay educación sin educación preuniversitaria me sorprende porque quien va a estar llamado a ejecutar el plan no está ahí o no lo conoce o sea como que es un contrasentido no no eso se va a conocer aquí se escribe tanto y se proponen tantas cosas también va a estar una delegación importante de la asociación dominicana de profesores el ADP menos que educa claro claro entonces vamos a ver vamos a ver qué ocurre mañana a las 5 de la tarde tenemos allá vamos a tener reporteros de al punto allá está el amigo Wilkin de la Cruz que nos va a llamar inmediatamente si se produce antes de las 5 antes de las 5 porque ya a las 5 nosotros cedemos cedemos la antorcha a los amigos del poder de la tarde a las 5 entonces Wilkin yo le voy a pedir que nos dé una panorámica antes de las 5 de lo que está ocurriendo en Palacio Nacional si ha llegado un agripino doña Eligia Madamelo los personajes que vayan llegando así que saludamos ya que formalmente el gobierno dominicano se aboque a la firma de los pactos con los cuales se comprometió el presidente Medina este es el primero de estos pactos luego sigue el pacto eléctrico que como muy bien había dicho o ha dicho el señor Rubén Jiménez Vichara vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales en el mes de abril que inicia mañana se iniciarán las conversaciones ya finales para hacer lo mismo que está haciendo ahora la Comisión por la Educación oportunamente entregar ya un pliego de lo que puede ser el pacto eléctrico al presidente Danilo Medina bueno yo creo que esto es un paso muy importante ha estado bien consensuado aunque he escuchado sectores que han dicho que ha sido como excluyente incluso escuché a un amigo suyo creo que fue Antinuefayos refiriéndose que había sido excluyente porque entendía que faltaron sectores yo no sé qué sectores aquí lo que hay que buscar tanto técnico interno y externo aquí hay técnicos que te dominan bien el tema técnicos externos que te dominan bien el tema puede ser de Cuba puede ser venezolano puede ser colombiano puede ser de cualquier país que tienda a dar un proyecto un plan un plan básicamente duradero duradero y que siente las bases siente las bases definitivas de un sistema educativo de calidad sostenible en el tiempo y que las futuras generaciones en verdad sean los beneficiados de ese plan porque básicamente digo la futura porque este es un plan para comenzar desde cero desde cero y fortalecer por lo menos los niños que están en la fase primaria de la educación dominicana mira Monero finalmente ya debo decirte que mientras haya críticas es señal de que avanzamos es importante Sancho le decía a su el Quijote el Quijote le decía a Sancho cuando salían los perros le decía le decía a Quijote señal de que avanzamos señores mañana a las 4 en punto de la tarde Dios mediante estaremos con ustedes en una nueva entrega de Al Punto por este su canal Telefuturo Canal 23 en breve los amigos del poder de la tarde no se lo pierdan ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.